¡Curto! ¡Curto! Mi vida no es igual con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Curto! ¡Oh! ¡Dive! ¡Oh! ¡Dive! ¡Oh! ¡Dive! ¡Oh! ¡Oh! ¡Botazo ñrbee! ¡ Chen un piso! ¡Oh! 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 Hasta la muerte aquí está esperando Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós